¿Qué tal estimados estudiantes? Este es el ejemplo del proyecto científico número 8. Para nosotros es el examen del segundo quimestre. En este modelo se ha realizado cada uno de los vagones con cartón. Han utilizado cartulinas de colores rojas, amarillas y verdes. Y también han realizado cada una de las ruedas en ambos sentidos. Esta es la parte de la locomotora en la cual observamos colores azul, rojo y también amarillo. De acuerdo al diseño del estudiante. Dentro de estos vagones aquí van cada una de las actividades correspondientes al proyecto humanístico número 8. De este modo lo pueden hacer los estudiantes pero también pueden utilizar materiales que utilicen en sus hogares. También observamos que han unido cada uno de los vagones con una pequeña sujeción. En este caso por ejemplo un perno lo observamos para que no pueda moverse. Y de esta manera hemos cumplido con nuestro examen del segundo quimestre. ¡Gracias! ¡Gracias!